Inicio de la sesión plenaria ordinaria programada para el día de hoy, martes 17 de julio del 2018. Doctora Alejandra, muy buenos días. Sírvase llamar a lista para verificación del quórum. Buen día, presidente, demás concejales y asistentes. Damos apertura al acta 135 que ha sido programada para hoy, 17 de julio del 2018. Llamado a lista. León Estela Carolina, presente. Montaña Santos de Animar Ledy, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano José Antonio, presente. Poveda Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino Carlos Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Ya con el quórum confirmado. Doctora Alejandra, sírvase leer el orden del día para someterlo a consideración. Primer punto, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de discusión y aprobación de las actas 117, 131 y 132 del 2018. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. Leído el orden del día. Se somete a consideración. Sigue en consideración. Aprueban concederles el orden del día. Leído para hoy. Aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura de discusión y aprobación de las actas 117, 131 y 132 del 2018. Acta 117 del 29 de junio del 2018. Hora de inicio, 7.55 de la mañana. El presidente Miguel Giovanni Beltrán Norsen de las 7.55. Da inicio la sesión plenaria ordinaria. Solicita la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 117 llamado a lista. Sesión plenaria ordinaria del 29 de junio del 2018. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 117. Leído el título y el encabezado del acta 117. Se somete a consideración. Sigue en consideración. Aprueban concederles el acta leída. Aprobada el acta 117. Pasamos al acta 131 del 13 de julio del 2018. Acta 131. Hora de inicio, 7.57 de la mañana. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladino. Siendo la 7.57. Da inicio la sesión plenaria ordinaria. Solicita la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 131. Llamado a lista. Sesión plenaria ordinaria del 13 de julio del 2018. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 131. Leído el título y el encabezado del acta. Se somete a consideración. Sigue en consideración. Aprueban concederles el acta leída. Aprobada el acta 131. Pasamos al acta 132 del 14 de julio del 2018. Hora de inicio, 8.29 de la mañana. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladino. Siendo las 8.29 de inicio la sesión plenaria ordinaria. Solicita la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum acta 132. Llamado a lista. Sesión plenaria ordinaria del 14 de julio del 2018. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 132. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 132. Se somete a consideración. Sigue en consideración. Aprueban concederles el acta 132. Aprobada el acta 132. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Lectura de documentos y comunicaciones. Informo que no hay documentos y comunicaciones para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Formar que el día de ayer fue radicada una proposición que fue enviada a los correos electrónicos presentada por el concejal Juan Felipe Jarman de Polo Democrático. El cuestionario es el siguiente. Como conclusiones del debate de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio y en consecuencia el desarrollo de la discusión y los aportes de cada uno de los concejales presentamos a la plenaria las siguientes proposiciones para que sean aprobadas por la misma. Solicitamos. Primero, oficiar al gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado Jaime Jiménez para que nos entregue por escrito un informe detallado del avance y el cumplimiento del plan de inversiones financiado por la estructura tarifaria costo medio de inversión a partir del 2005 hasta la fecha. Segundo, oficiar a la superintendencia de servicios públicos para que conceptúe sobre la empresa de acueducto y alcantarillado en referencia a cuál es la situación de la empresa de acueducto y alcantarillado en relación al plan de inversión financiado por la estructura tarifaria a partir del 2005. ¿Qué recomendaciones hace la superintendencia para asumir este déficit? ¿Existe riesgo de sanción a la superintendencia de servicios públicos a la empresa de acueducto y alcantarillado por esta situación? Solicitarle al gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado Jaime Jiménez y al personero del municipio Marlon Cabrera establezcan una convocatoria a usuarios inconformes en relación a los consumos por investigación para que sean debidamente atendidos por la empresa con el acompañamiento de los concejales de Villavicencio. Cuarto, solicitarle a Cormacarena la relación de inversiones hechas por la CAR en la protección y mitigación de la cuenca de quebrada onda y demás cuencas asociadas a la prestación del servicio de acueducto de Villavicencio en los últimos cinco años. A su vez, solicitarle mayor presencia de inversión en el sector para evitar procesos de tala que generen situaciones de riesgo en nuevos deslizamientos en la zona de captación y en la línea de aducción. Solicitarle a la Secretaría de Hacienda, Dolly Forero, un informe detallado del por qué no paga los subsidios en la vigencia que corresponde a la empresa de acueducto y alcantarillado. Sexto, solicitarle al gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Jaime Jiménez, copia del plan de sectorización que tiene por objeto controlar y reducir las pérdidas de agua no contabilizada por la empresa. Séptimo, solicitarle a la Contraloría Municipal Conceptube en su auditoría anual sobre. Primero, ejecución del contrato de leasing de implantación del software desarrollado por la empresa de acueducto por alrededor de 1.900 millones de pesos en 2017. Segundo, incremento anual de los siguientes contratos. Prestación de servicio de operación y conservación de plantas de adaptamiento de agua, envasadora de agua, estaciones de bombeo, planta de energía, entre otras, de las vigencias 2016-2017, contratista bioquímica del MetaSAS, contratos 1.898 y 2.550 respectivamente en cada vigencia. Consultoría para los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado en la empresa de acueducto y alcantarillado y apoyo especializado para la revisión y aprobación de los diseños de acueducto y alcantarillado y urbanizadores constructores 2016-1539-2017-1298, contratista Tito Saavedra, servicio integral de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones de bombeo, pozos profundos, plantas de tratamiento de la empresa de acueducto y alcantarillado 2016-1157 y 2017-325, contratista Seguridad Jano. Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para las retroexcavadoras John Deere 2016-89-2017-266, Carlos Alberto Reina Bonilla, contratista. Limpieza y dragado de canales de aducción, tanque desarenador y cámara de succión bavaria 2016-306 y 2017-440, contratista Carlos Alberto Reina Bonilla. Firma Juan Felipe Jarman Ortiz, como bancada proponente. Consejero Felipe Jarman, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Un cordial saludo a usted y a los demás compañeros concejales, a la comunidad, a la prensa en general. Presidente, esto hace parte de las conclusiones del debate de control político de la empresa de acueducto. Solicito que se pongan en consideración a la plenaria el día jueves para que también los concejales tengan el periodo prudencial de conocerles y de complementar dichas conclusiones y proposiciones. Gracias, presidente. No, usted, concejero Felipe. Entonces, doctora María Alejandra, por favor, a los corredores de cada uno de los concejales, enviar esta proposición para que sea estudiada y el día jueves se someta a consideración en la plenaria. Continuemos con orden del día. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Informar que la proposición ya fue enviada el día de ayer. No hay más proposiciones. Señor presidente, recordarles que el día de mañana recibiremos la visita del auditor de Contec. Apertura de la auditoría 8 de la mañana para extender la habitación a todos los concejales. auditoría de Contec. Agotado el orden del día. Agotado el orden del día. Se cierra la sesión. Se cita para mañana 7 y 30 de la mañana. Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.